No, definitivamente hoy en día prácticamente es imposible subsidiar el costo del pasaje debido a los altos insumos, día con día nos está comiendo el gasto del diésel, tenemos más de seis años, mes tras mes aumentando y aumentando, y ahorita definitivamente el 60, el 70% de lo que produce cada unidad se da precisamente en el gasto del combustible, entonces es imposible, al menos que esos candidatos que andan por ahí engañando a la gente, pues nos vayan a pasar la factura ahí para que paguen ellos el combustible, para que paguen ellos los abonos de los créditos, pues a lo mejor sí podemos entendernos, pero eso de andar echando mentiras pues yo creo que no, no nos lleva a ningún lado agradable. De hecho tenemos subsidiado por más de diez años el pasaje de las personas con capacidades diferentes. Para hablar de los estudiantes, una tarifa cero, pues prácticamente es imposible, los candidatos pues no tienen un sustento de forma que los haga pensar en esa forma, yo creo que eso es engañar a la ciudadanía. Afirmó que el 30% del pasaje son estudiantes y con sus pasajes se compran unidades, se paga el combustible a los operarios y se realizan labores administrativas. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia. Gracias por ver el video.